Bueno, acaba la jugada de Maxi Rodríguez. Va, 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 va. La defensa de San Martín y San Juan no sabe para dónde correr. Pasan de largo y le pega. Nada, puede ser ardente y anota el primer gol para la Lepra. Apenas arrancó el partido. 1-0 Maxi Rodríguez. Bueno, acaba la jugada por el centro. San Martín y San Juan están expectantes en el partido, mirando el partido. Una pifia y Víctor Figueroa le pega y anota el segundo gol. Ahí una pifia, un rebote se la lleva. Una carambola y, bueno, la recibe Víctor Figueroa y anota el 2-0 para la Lepra. Bueno, acaba todos los goles muy parecidos de la picada de Esgol. La picada de Esgol porque si no la saca el defensor Esgol, así que es gol de Escoco. Pero muy, muy, todos muy parecidos los goles. Acá va la picada. En un gol de Escoco. La desorientación total de la defensa de San Martín. Y va aprovechado por el centro. Todo por el centro. 3-0. Bueno, ahí viene el centro. De cabeza el pomelo Mateo. Diego Mateo anota el cuarto gol para la Lepra. De pique al piso y a cobrar. 4-0. Bueno, acaba la jugada de Lenin. Mete el centro, pega el Gelabert, la saca a Posarnik. Y Gelabert, la remetida, anota el descuento. El gol del honor sería el primer partido para el equipo de San Martín de San Juan. Gelabert, el ex estudiante, descuenta. Bueno, acaba el autogol de Ardente. Le pega la pelota y le pega la espalda. Tiene mala suerte. Y Ardente se anota el quinto gol con mucha mala suerte. Y le pega la espalda y se mete dentro del arco. 5-1. Complicado. Bueno, acaba la jugada. Se le gana a Escoco. Miren qué jugada extraordinaria. Amaga para un lado, para el otro. Y la pica de zurda. Mete un golazo. Ignacio Escoco para poner el resultado tenístico. Pero con una gran jugada. Un golazo. De picada. Y con jugada muy deliciosa previa. Así que 6-1. Ignacio Escoco y anota su doblete en el partido. Gracias por ver el video. Gracias.